Tenían una misma destinación, el tren pasaba de la torre y va a su destino. Pero sí, el tren tenía una composición de dos vagones que iban a ver más. No sé si todo se nota, ¿no? Bien, sabes muchas cosas. Bien, ¿qué vemos más de la estación de los edificios que se han conservado? Tenemos el... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!